¡Action! Soy Loto Comercial, ese es mi propósito de vida porque toda la vida he soñado con esto y me encuentro aquí en Inglaterra estudiando inglés para lograrlo. Vivo con mis padres, en este momento ellos son los que me están apoyando y no más, espero algún día podré lograr mi sueño y lograr todo lo que me he propuesto. Gracias por ver el video.